¡Hola! ¿Cómo están Flyers? Pues hoy vamos a ver, vamos a reaccionar al nuevo vídeo que ha sacado Free Fire Sí, Free Fire es la nueva... el nuevo pase de élite que vamos a tener que... no sé Se ve algo... se ve algo cool, se ve algo cool O sea, la primera imagen que estoy viendo Ese vídeo salió ayer, no pude reaccionarlo ayer, no lo vi, no lo vi para que obviamente la reacción sea legítima Así que pues, nos aguantamos las ganas de poder ver ese tráiler del nuevo pase de élite Muy bien, me voy a poner los audífonos para empezar con este pequeño vídeo Y de una buena vez vamos a darle Play Play a ese vídeo primero, grande, obviamente Más grande, mejor no Muy bien, dura un minuto con 8 segundos, así que en Full HD, obviamente Démosle Play y reaccionemos de una buena vez a ese pequeño vídeo Guerreros desérticos, eso se llama No sé, Player, como que no me agrada... la moto, la moto, por favor Garena No sé si pones una moto así, espero que sí, espero que sí O una skin, pero mejor sería que haya motos así, así que no te compras la skin No sé, Player... las skins están... Nadie le da, aparecen los Road Troopers de Star Wars No pueden darle a ninguno... ah, sí, 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 sé que había terminado ahí A ver, a ver, a ver... Que llegaron una... llegaron al área 51 Bien, 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 bien Vamos a verlo otra vez Vamos a verlo otra vez Eh... ¿Qué te puedo decir? A ver... Antes de verlo otra vez, ¿qué te puedo decir? Las skins... están mejor Están mejor que las anteriores O sea, el pase élite que tenemos todavía vigente Yo los veo mejor Pero siguen siendo malos O sea, son dos skins seguidas que son malas Malas No están al nivel de las skins que nos presentaron en las anteriores temáticas Claro que estamos viendo a una temática distinta Sin embargo, no están dejando de lado el lado, valga la redundancia, el lado futurista O sea, que están implementando de todas maneras en este tipo de skins Ese ámbito, ese ámbito futurista Muy bien Otra vez, otra vez Como que no hay nada, o sea... Que quedó suelto Me encanta la moto Esperemos que sí estén estas motos en la nueva actualización Ahí no sé, más si recuerdo a alguien Recuerdo muy bien quién O sea, un actor Pero bueno Ah, otras cosas que quiero acotar Sería bueno que Garena saque un nuevo mapa No sé si desértico, está bien Estaría perfecto, la verdad Con más rocas, obviamente Porque todo va a estar al aire libre No vas a tener con qué cubrirte Y sería interesante, sinceramente Muy interesante Yo me imagino esas paredes Glow durando menos Porque se van a derretir por el calor Pero bueno, player No sé, no me gustó mucho las skins Lo que estoy viendo Las motos Bien, perfecto Espero, espero que saquen estas motos en la nueva actualización Y bueno, aquí vamos a dejar este plano No sé dónde habrán llegado O sea, no sé a qué punto quieren llegar estos personajes Pero bueno Supongo que lo de hace rato Ya es que estaban adentro de esa fábrica Fábrica, no sé qué será Pero bueno No sé, no sé No me gustaron mucho las skins, sinceramente Algo distinto Algo distinto Bien, player Dime ahí en la caja de comentarios ¿Qué opinas tú acerca del nuevo pase de élite? Obviamente solo estamos viendo el video, el trailer No estamos viendo todas las skins Solo que vamos a tener todavía Ya sabes que eso lo hago cuando compramos el pase Y bien, dime ¿Qué piensas tú? ¿No crees que sería mejor? O sea, que sería bueno que añada un nuevo mapa Ah, sí, aunque sea que sea Aunque sea Se me lengua la traba Aunque sea Un nuevo modo Por lo menos Pero que sea un lugar distinto Claro Eso implica mucho trabajo por parte de arena Esperemos que A medida que ha pasado el tiempo Hayan estado trabajando en algunos mapas No, sería interesante ¿No? Para no estar aburrido con lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Ya sabes que si te ha gustado el video Puedes dejarme un buen like Compártelo con tus amigos Y suscríbete al canal Si aún no estás suscrito Para que la comunidad de Free Fire En el canal Vaya creciendo Conmigo estás aquí Y nos vemos en un siguiente video De Free Fire Si te suscribes al canal Garena te regalará El siguiente pase élite Te estoy esperando Consigue todo Suscríbete ¡Suscríbete!